Bueno chicos, nuevo video Chicos, me ven con una cara destrozada Así como que estoy hecho Un asco Tengo que decirles que es verdad Chicos, hoy día les traigo el intento O bueno, mejor dicho, el mejor intento Que tuve en esto Del mapa de TheGrefg, de esto del De la llama en llamas, algo así Y déjenme decirme que El mapa no es difícil, el mapa no es difícil Créame, el mapa no es difícil Lo que pasa, hoy día les traigo un intento O bueno, el mejor intento, mi mejor tiempo Que he hecho, pero no es el mejor que puedo Ser, ni cerca, ni cerca Ni cerca, sé que puedo reducir incluso 40 malditos segundos Ese tiempo, van a ver lo desgraciado que soy Van a ver el intento que tuve Me lo pasé obviamente, recuerden chicos Que estamos con campaña de video diario Y bueno chicos, en el próximo video voy a Saludar a toda la gente que Llegue de los primeros al video, o sea Si llega de los primeros al video y me dice Salúdame, yo lo anoto y en el próximo Video lo pongo en pantalla, así que chicos Si quieren salir en el próximo video ahí como Un saludo, solamente tienen que llegar De los primeros a los videos, así que eso chicos Los dejo con la partida, una intro no tan larga Y espero que les guste, y sufran conmigo Por favor Enhorabuena, te caíste Enhorabuena, te caíste Esta loba es especial Mirala Caminar, caminar Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Llegamos a los tubitos que se me dan como los Tete Bueno, ya no se me da mal Pero Acá siempre Me suelo equivocar Porque No sé, no sé por qué me suelo equivocar Es como Es como No sé si me pongo nervioso No tengo ni la menor idea Pero Se me da mal Así que Tomamos la llamita Ahora vienen las pistolas Que con esto me pongo un poquito nervioso Vale Salió No perfecto Pero salió regular Salió como Para pasarse el nivel ¿Cachai? Vale, vale Encuentro que las camas elásticas Están muy bulladas Es como que Cuando estás en el aire Está como Está como Súper bullado Vale Así que Oye, vamos Con la tortería Vamos Con muy buen Vamos con muy Bueno, a ver Hay un poquito mal de ping Voy un poquito mal de ping Voy con 64 ping Pero me sale que tengo Estoy teniendo problemas Vale Llegamos acá con muy buen tiempo Llegamos acá con muy buen tiempo Que yo creo que A esta altura Me lo voy a pasar Tranquilo Vale Sin apuro Sin ningún apuro Porque Porque de verdad Ya es mucho Cuando me pongo nervioso Mira, a ver Tranquilito Relax Vale Llegamos a las bolas Vale Me pasé las bolas Vale Chicos Primera vez que llego A esta parte Así como Súper seguido Y me dio lagazo Y me dio lagazo Oye, que buena Que buena que te de un lagazo Justo cuando estás En la parte final Del mapa Bueno, no final Pero sí Una de las finales Es como Te dan ganas Tengan ganas De cortarte un poco De verdad Me lo va a pasar igual Ya Me lo va a pasar igual Ya estoy chato De verdad Me caí por Un lagazo No por mi culpa Y si me voy a caer Por un lagazo Y no es mi culpa Yo de verdad Yo no estoy ni ahí Con aceptar Ese tipo de derrota ¿Ok? Me lo voy a pasar Ya sé que no tengo el récord Ni nada En vez Sea lo que sea Este es mi récord personal ¿Ok? Para los que no saben Si me lo llevo a pasar Ahora sin ningún error Es mi récord personal Vale, sí Es mi récord personal Vale 3.20 Récord personal Récord personal Y eso que me caí Imagínate Si no me hubiera caído Hop inside the beam And blast off Yo bitch on the team Blast off Yeah Think she off a beam Yo bitch on board ¡Gracias!